Música Los adultos, siempre tienen la razón, los adolescentes, ¿tenemos que coincidir con ellos o está bien pensar distinto? Todos alguna vez tuvimos una conversación con un adulto, les acordamos sobre algún tema, pensamos que lo que ellos decían estaba mal. Pero en realidad, todos tenemos distintos puntos de vista, sobre todo las personas de distintas generaciones. Pero que el otro piense distinto no significa que esté mal. Un ejemplo que se experimenta es en el colegio. Profesoras mayores de nuestra edad no intentan hacer cambiar de opinión. Un día estábamos en clase, hablando sobre la tecnología, y esta profesora nos decía que no sabía, que no era necesaria. Nosotros defendíamos que sí, que era muy importante, que sí era necesaria, que ayudaba con muchas tareas, etc. Después de esta clase, yo me quedé pensando, y me sentí confundida, porque no significa que lo que yo piense esté mal, significa que es distinto nomás. Además que le enseñaron distinto, aprendió distinto a nosotros, y creció en un distinto contexto. A los adolescentes no nos debería preocupar que nos intenten hacer cambiar de opinión. En realidad no deberíamos cambiar de opinión por lo que los adultos nos dicen. Pero, bueno, mejor que opinemos distinto, y no que pensemos todos igual. Yo creo que estas situaciones de discusión se pueden cambiar, hablando con los adultos, conversando con ellos, explicándoles cómo son los nuevos pensamientos, de qué tratan, de qué hablan, de qué no. Yo, yo haciendo esto, aprendí a entenderlos, entender cómo piensan, entender cómo aprendieron, a saber que les enseñaron distinto. Pero sin importar nuestra edad, tenemos que entendernos y respetarnos, y saber que tanto sus opiniones como las mías cuentan y se valoran.